para potenciar las inferiores y por supuesto que la principal prioridad es que lleguen a primera, ¿no? De hecho, ya hay muchos futbolistas que en el proceso del Deportivo Español han llegado a primera división, ¿no? Y que están ya jugando y hace tiempo en el plantel profesional. Vamos a charlar con un exjugador de español que se incorpora a la plantilla técnica. Cuando nos enteramos nos pusimos muy contentos porque lo conocemos hace mucho, a Lobito, a Juan Lobo, actual técnico de la quinta. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, imagino que con mucha expectativa, ¿no? En esta preparación de los chicos de la quinta pensando en la competencia pero también en la formación del futbolista. Sí, sí, tal cual. Trabajando, trabajando día a día y, bueno, pensando en el comienzo del campeonato, trabajando para llegar de la mejor manera y, tal cual, como dijiste vos, intentando todos los días formarlos para que puedan llegar a primera división con las mejores herramientas. Juan, han realizado varios partidos amistosos a la espera del arranque del campeonato. ¿Es importante el resultado o el técnico ve el funcionamiento del equipo y las alternativas? Mira, yo en mi lugar busco el funcionamiento, busco que los jugadores, los chicos, en este caso, entiendan la idea y lo trabajado. Si bien, bueno, es importante el resultado porque, bueno, eso le da confianza a los chicos, le da motivación y ven que el trabajo que se realiza día a día se ve reflejado en el campo de juego, pero, bueno, puntualmente yo a ellos le digo de que si hacemos las cosas bien y trabajamos bien en la semana, con ciencia, con seriedad, los resultados después vienen solos. Pero lo importante es que ellos vayan entendiendo la idea y la vayan formando en el campo de juego. Hablando de resultados, recibís una categoría campeona, ¿no? Porque el año pasado salieron campeones los chicos que ahora están en la quinta división, ganaron de punta a punta el campeonato, jugando de gran forma. ¿Notás una base sólida de la columna vertebral y de los futbolistas que están ahora en la quinta? Sí, sí, tal cual. Recibo, como quien diría, en la jerga futbolística la vara alta. Pero es muy lindo porque, bueno, el desafío es hermoso, muy lindo. Hay una base muy linda de jugadores, los cuales también algunos ya están en el plantel de tercera división. Eso quiere decir que han crecido. Así que, bueno, la idea es seguir creciendo. Y, bueno, ojalá podamos mantener y hacer una campaña similar a la pasada, ¿no? Y ya por Sandro, fue muy bueno. ¿Qué importancia tiene, Juan, que el técnico de tercera, hablamos de Jonathan Martínez, tenga una relación directa con los entrenadores de cuarta, de quinta, como en tu caso, y en sexta división? Es importante que haya un buen ida y vuelta, ¿no? Para que la tercera se forme con jugadores de cuarta a sexta división del deportivo. Sí, sí, tal cual. Es importantísimo. Aparte, trabajamos todos en conjunto. Se están viendo los jugadores. Entonces, también ellos ven de que tienen la posibilidad de poder integrar ese plantel también. Así que, para ellos, es muy motivador de que, bueno, de que los estén viendo y que los tengan muy en cuenta, ¿no? Eso es importante. En su momento, cuando yo jugaba, para nosotros era importantísimo y trabajábamos día a día para poder estar ahí, ¿no? Que ya estaría hace un pasito de estar en el plantel profesional. Lobito, ya te voy a preguntar por tu pasado en español, pero quiero preguntarte por el presente y el futuro, ¿no? Sandro Gea, bueno, logró un gran funcionamiento del equipo con futbolistas que se destacaron, ¿no? Como Papillú, como Stuni, el Toto Narejo, Cores, Caldas, entre otros. A ver, te pregunto. Obviamente, cada uno tiene su impronta, ¿no? Vos tenés tu forma de jugar, tu método de trabajo. ¿Qué categoría podemos vislumbrar? ¿Con lo que tenés vas a manejar un dibujo táctico ya definido? Pero, ¿cuál es tu principal idea, más allá de lo que venían jugando los chicos, que tiene un buen funcionamiento, ¿no? Sí, sí, tal cual. Mirá, mi idea es intentar jugar, bueno, principalmente, como todos queremos jugar bien al fútbol, jugando con la pelota al piso, intentarse ir jugando. Mi sistema es 4-3-1-2, yo juego con un enganche. Y, bueno, la idea es jugar con la pelota al piso, llegar con bastante pente en ataque. De esa forma, tenés para llegar con 5 o 6 jugadores en posición de ataque. Así que, bueno, la idea es esa, ¿no? Hacer un fútbol vistoso, un fútbol lindo, de los cuales los chicos no puedan desplegar y mostrar en un juego. Hace un tiempo largo que estás trabajando en el Deportivo Español, Juan, ¿es seductor el proyecto de Pepu Márquez en la División de Juveniles del Deportivo? Sí, es muy seductor, muy seductor porque estoy trabajando con mucha seriedad, con mucha ambición turbolística, con muchas ganas de que, bueno, de que los chicos crezcan día a día. Nosotros, en nuestro lugar, formarlos de la mejor manera para que puedan llegar, como te decía hace un rato, con las mejores herramientas a primera división. Y, bueno, que el club tenga su patrimonio, que en su momento supo tener. Y, bueno, potenciarlo desde ahí. Juan, contále a la gente, ¿no? ¿Cómo fue tus raíces en Deportivo Español? En los años 80, ¿cómo fue tu formación en la cantera? ¿Qué técnicos te marcaron una influencia clara en el juego y ahora en el rol de míster, entrenador? Bueno, yo en el club como que vivía, yo arranqué jugando en octava, con Martín Correa, era mi técnico. Y, pues, bueno, pasaron, después de que se fue Martín, hubo algunos interinatos, ¿no? Estuvo Gonzalito, que venía de Boca, del Monte, hasta que llegó Juan Carlos Soleniat, que nos tuvo ahí a nosotros, nos senté de quinta, directamente a tercera. Y después, bueno, hicieron el contrato. Y ahí, bueno, estuve en el plantel profesional con López y Caballero, después con Aymar, con Endano Arián. Y, bueno, yo tengo que decirte a alguien que me ha marcado, fue, bueno, la etapa cuando Español ascendió, que estuvo en primera, que tuvo ese gran equipo ahí con López y Caballero. Hicieron unas campañas bárbaras, después se venía también por Carlos Aymar, ¿no? Que después se fue a Boca. Y lo último, preguntarte por Pedro Catalano, ¿no? Que es el gran referente, está como coordinador, es el embajador prácticamente que tiene español dentro del club y también para todo el mundo exterior. Imagino que para ustedes también es un respaldo, ¿no? Que Pedro sea, de alguna forma, quien los pueda bendecir, en el sentido de la palabra, el trabajo que se está haciendo. Sí, tal cual. Mira, gracias por preguntar por eso, porque te quería decirle que agradecido eternamente a Pedro por confiar en mí, por hacerle volver a mi casa, como cuando le dije a los chicos, eso todavía cuando me presenté, le dije, pero ahí muchos de ustedes no me conocen, pero yo acá ni me siento extraño, volví a mi casa, me siento como en casa. Así que a Pedro agradecidísimo, a Sandro también, así que bueno, sí, obviamente, totalmente respaldado por él, por Pedro, bueno, en su momento compartimos campo, hoy compartimos desde otro lugar, formando, así que, así que bueno, muy contento desde ese lugar, ¿no? Juancito Lobo, Lobito, como te dicen los amigos, el cariño de siempre y éxitos en esta etapa en Deportivo Español. Bueno, gracias, gracias, muchas gracias a ustedes por molestarse, por invitarme a cargar y bueno, a su disposición para cuando quieran invitarme. Dale, un abrazo grande, lo mejor. Gracias, gracias a ustedes, igualmente. Ahí está el entrenador de la quinta, Juan Lobo, aquí en FURA Española.